Precisamente con respecto a Venezuela, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, se refirió a ese país en el marco del propuesto análisis diplomático sobre la región. Tillerson ofreció un discurso ante funcionarios del Departamento de Estado en el que dibujó el rumbo político de Washington y el futuro de la diplomacia que dirige. El jefe de la diplomacia estadounidense habló por espacio de media hora ante sus subordinados a los que dibujó el plan de lo que será el departamento bajo su administración. Tillerson recalcó que Estados Unidos no siempre puede condicionar sus relaciones exteriores y sus esfuerzos de seguridad nacional a que otros países adopten valores estadounidenses como los derechos humanos. Hay gobernabilidad en algunos países. Sin duda, todos ustedes están siguiendo la situación en Venezuela, una verdadera tragedia, pero estamos esperanzados que trabajando con otros, incluyendo intervenciones por algunos en Europa, que seamos capaces de ganar adelantos en Venezuela. Así que tenemos una serie de cosas delante de nosotros para desarrollar una política clara sobre cómo queremos seguir adelante. Tillerson repasó las principales áreas de conflicto mencionando a los países que conforman el continente americano. En el cono sur tenemos un montón de oportunidades y algunos son de los desafíos. Queremos regresar para desarrollar una estrategia del hemisferio occidental que tome a América del Sur en su totalidad y su relación con Centroamérica, incluyendo a Cuba y el Caribe. También insistió en que Estados Unidos no abandonará sus valores centrales. En algunos casos, señaló, el país debe exigir que otros países adopten ciertas acciones en cuanto a cómo tratan a la gente si quieren cooperar con Estados Unidos. Sobre Rusia dijo que no hay apenas confianza entre las dos mayores potencias nucleares del mundo, pero que el gobierno intenta reconstruirla, tratando de uno en uno los temas que surgen. En cuanto a Asia, señaló que Estados Unidos ha preparado nuevas sanciones a Corea del Norte y que Washington tomará medidas contra países que no apliquen las sanciones existentes de Naciones Unidas a los negocios con Pyongyang. Sobre China dijo que el gobierno estudia una nueva estrategia en sus relaciones con ese país y que el mes que viene podría celebrar su primera sesión de un diálogo diplomático y de seguridad con importantes funcionarios chinos.